Tras vivirse las primeras dos jornadas de clases en el marco del inicio del año escolar 2013, el DAEM del municipio de Osorno realizó un positivo balance de cómo se realizó el ingreso de los alumnos a sus jornadas lectivas. Jorge Radatz, jefe de esta repartición municipal, destacó que todo ha ocurrido de forma normal, donde la excepción, dijo, ha sido la escuela Juan Ricardo Sánchez, donde todavía se siguen realizando obras de mejoramiento del recinto. Para el jefe del DAEM, este balance positivo responde a que se ejecutó una planificación previa con directivos de cada escuela y liceo de la ciudad, con el fin que el ingreso escolar se realice de la forma más ordenada posible. Osorno dijo esperar que este 2013 sea un exceso. El Libertad quedó cuartelero de bomberos de la localidad de Bahía Manza, en la comuna de San Juan de la Costa, detenido por poseer 75 plantas de marihuana en su lugar de servicio. Así lo ordenó la Fiscalía de Osorno en el control de la detención, desarrollado en el Tribunal de Garantía de la Ciudad, contra el funcionario que fue detenido por el personal del OS7 de Carabineros. El hombre de 38 años deberá cumplir con firmas cada 15 días en el retén de Carabineros de San Juan de la Costa. El superintendente del cuerpo de bomberos de la zona aclaró que el detenido no es un bombero voluntario, sino que corresponde al personal rentado.